¿Quieres a Emily aquí presente como esposa para amarme en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os sepa? Yo soy el director, diseñador y cabeza pensante de construcciones Karu. Y por si te lo estás preguntando, soy Karu en persona. ¿Qué estás haciendo tu hermano aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en esa música? No puedo estar aquí. ¿Sabes cuánto he pagado por esta boda? ¿Qué te refiero? No hagas eso, déjame mover la cabeza. Lo siento, señor putero. Sí, no puedo. Sí, es imposible. ¿Quiere que le pague?